Y bueno mi gente pues el día de hoy vamos a hablar no solo de las altas que se suponen o que suenan en Motagua que van a venir sino que hoy vamos a hablar de las bajas que Motagua va teniendo y las que va a tener en las próximas horas lo más probable que salgan algunos jugadores que estaban en el plantel y lo más probable es que Motagua pues ya no cuente con sus servicios así que vamos a hablar de algunos de los jugadores que posiblemente en las próximas horas se dé a conocer que no van a seguir en Motagua primero Moreira, el caso de Moreira que ya sabemos que se fue, esa es una de las bajas confirmadas otra de las bajas fue Triverio que es de las bajas confirmadas de Motagua que esos jugadores ya definitivamente oficialmente ya no están en el club y también jugadores que suenan que se van que es lo más probable en las próximas horas lo anuncian es Héctor La Perrita Castellanos Motagua no le renovó el contrato y lo más probable es que él vaya para el Olancho suena este jugador en Olancho FC así que La Perrita Castellanos Motagua ya no contará con sus servicios lastimosamente pues ya no va a estar otro jugador que se suena que se va a salir y que Motagua ya no le va a renovar contrato y que tiene que buscar equipo fuera de la entidad azul es Eddie Hernández, Motagua no le va a renovar el contrato y Eddie Hernández va a salir del ciclón azul así que esa sería otra baja en las próximas horas lo que es La Perrita y Eddie Hernández son los que en las próximas horas se va a hacer oficial y otro jugador que también ya se le va a dar de baja lastimosamente para mí yo creo que se hubiese quedado tal vez es Montoya el jugador el jugador colombiano no va a seguir en Motagua ya que Motagua está haciendo uso de la cláusula de salida que hay una cláusula que tiene por bajo rendimiento esa es la cláusula que quieren usar en Motagua ellos lo usan como bajo rendimiento porque ha estado lesionado y porque según Ninro el jugador no tiene nivel para estar en Motagua eso es lo que se dice y es lo que se va a Motagua se está agarrando de esa cláusula de salida por un bajo rendimiento así que espero que lleguen a un acuerdo que beneficie a ambas partes tanto al Motagua como al jugador así que lo mejor es que terminen la situación de la forma más tranquila sin ningún problema para que el jugador pues también se pueda ir tranquilo del país lastimosamente pues así va a ser entonces lo más seguro es que Santiago Montoya también se vaya del Motagua así que en las próximas horas y otro jugador que sorprende que el Chino López el Olancho FC anda atrás de él y Olancho le ofreció que cuánto quería ganar al Chino López pero Chino López tiene contrato todavía con Motagua así que obviamente no puede negociar con ningún equipo ellos no sabían de que tenía contrato con Motagua el Chino López así que Olancho anda con todo queriendo acaparar jugadores que de hecho ya tiene amarrado por ahí dicen que estuvo con nosotros en Motagua Ángel Tejeda es otro de los jugadores que suena para Olancho así que bueno esas serían las bajas confirmadas Moreira, Triverio, La Perrita ya lo van a anunciar Eddie Hernández también y pues Montoya usarán la cláusula de salida para que puedan rescindir el contrato los que suenan ya lo hemos hablado suena Jason Mejía y otro jugador colombiano que es Luis Inestrosa es uno de los jugadores que Motagua este volante derecho interior derecho así que interesa a Motagua así que bueno señores así están las salidas las altas todavía no están confirmadas pero las salidas tienen que irse dando a conocer y poco a poco en las próximas horas Motagua lo más seguro haga igual así como hizo con Moreira y con Triverio que haga el anuncio de la salida de La Perrita Castellanos de Eddie Hernández y de Montoya así que está en la situación de Motagua faltan más jugadores que vengan y tal vez otros que se vayan como siempre por cierto un anuncio importante si quieren que les demos seguimiento a la selección sub-20 que juega a partir de hoy así que déjenmelo aquí saber para que podamos subir videos y darle el seguimiento a la selección de los muchachos que están allá en el Mundial así que bueno lo dejo por aquí nos veremos en el próximo video